En este tercer grupo, ahora vamos a invocar a María y tiene los atributos como virgen. Nosotros hemos escuchado y también sabemos por la palabra de Dios, que es lo más importante, que María permanece siempre virgen. Antes, en el momento y después del parto, ella permanece siempre virgen. ¿Por qué? Porque Jesús ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella misma lo explica al ángel, pero si no ha tenido contacto con un varón, si estaba desposada con José, pero no estaba junta con José. Solamente había una petición de poder casarse con ella. Pero María, permaneciendo virgen en todo momento, es la madre de Dios por obra del Espíritu Santo. Y también creo que hay un privilegio muy importante de ella. Ella, habiendo comprendido, poco a poco fue comprendiendo toda su experiencia como madre, pues ella también se dona completamente a la obra del Padre Celestial, porque ella sabe que es una misión que el Padre le encomienda. Y ella lo hace con tal eficacia que en todo momento la encontramos. Esa virginidad la lleva también a una entrega total, plena a la causa de Dios, es decir, a la salvación del ser humano. Ella también contribuye con su vida completa, plenamente, su vida humana, su vida espiritual, a ser la madre de Dios y nosotros la tenemos a ella como ejemplo de vida. 18. Virgen Prudentísima. Con este título, la Virgen María recibe un elogio de parte de nosotros. ¿Por qué? Veamos, la prudencia es la primera de las virtudes cardinales. ¿Qué significa esto? Es una virtud que nos permite saber o poder distinguir entre lo malo y lo bueno. Lo bueno para guiarnos y lo malo para apartarnos de él, de aquello que es malo. Por lo tanto, la Virgen María es la primera de todos nosotros que es prudente. Ella sabe distinguir qué es lo bueno, sabe distinguir qué es lo malo. La prudencia se alcanza con la edad. Una persona prudente es aquella que la ha adquirido por la experiencia. Sin embargo, la Virgen María es prudente desde la infancia. Por eso le damos este título. Es prudente de manera excepcional. 19. Virgen Digna de Veneración. ¿Qué es la veneración? La veneración es aquel honor y reverencia que le damos a una persona por sus virtudes. Es decir, si tú eres santo, serás más digno de veneración. Entonces, la Virgen María, por su santidad, es digna de honor y de reverencia por parte de nosotros. 20. Virgen Digna de Alabanza. Este título que le damos a la Virgen María va conectado con el anterior. En el anterior hablábamos de la santidad. La Virgen María, después de Jesús, es la más santa. Por lo tanto, merece nuestra alabanza. Con ello, estaremos imitando también su forma de vivir. Estaremos imitando su santidad. 21. Virgen Poderosa. Sabemos que el único Todopoderoso es Dios. Sin embargo, Él ha querido hacernos partícipes de ese poder. A la Virgen María le ha dado también un gran poder. ¿Cuál? El de interceder por nosotros. Ella tiene el poder de interceder ante Dios por nosotros. Muchas personas confiamos en la Virgen María y le encomendamos nuestras necesidades, nuestros problemas y confiamos en que ella intercederá ante Dios y todo aquello que necesitamos será otorgado por medio de la Virgen María. 22. Virgen Clemente. La clemencia es una virtud que brota del amor. Según santo Tomás, la clemencia también es aquella unión entre el rigor de la justicia y el de la misericordia. 23. Cuando juntamos estas dos virtudes, nace la clemencia. Como les digo, la clemencia brota del amor. Por lo tanto, quien ama a una persona no quiere que ésta sea castigada o incluso la perdona. La Virgen María nos ama más que nadie. 24. Entonces, la Virgen María procurará siempre buscar nuestro bien, como cualquier otra madre. Ella intercederá por nosotros ante Dios para que nuestras faltas sean completamente perdonadas o también para que el castigo sea menor. 23. Virgen Fiel. Este título lo podemos entender de dos maneras, fe y fidelidad. En primer lugar, la Virgen María es la prueba viva de la fe, porque la fe es tener plena confianza en que se cumplirá la voluntad de Dios. Por lo tanto, si decimos que la Virgen María es prueba viva de la fe en Dios, es porque ella aceptó con total y plena confianza la voluntad de Dios, de manera sencilla pero plena. Y en segundo lugar, fidelidad. La Virgen María también es un ejemplo de fidelidad. La fidelidad es aquella virtud que nos inclina a mantenernos y a cumplir siempre las promesas hechas. Entonces, la Virgen María siempre buscó ser fiel a Dios de manera plena y constante. Ella siempre buscó cumplir la voluntad de Dios, tanto en las dificultades como en las alegrías. Por todo esto, entonces, la Virgen María es un ejemplo de fe y fidelidad a Dios. La Virgen María es un ejemplo de fe y fidelidad a Dios. ¡Gracias!